A los fanáticos y seguidores de Christian Nodal los debería de contratar el FBI. Ellos son buenísimos con las investigaciones. Y es que ahora aseguran que la nueva acompañante de Christian Nodal es nada más y nada menos que la misma mujer con la que estuvo parrandeando, el cantante Eric Rubin. Gran escándalo se ha generado últimamente en las redes sociales. Después de que varios medios de comunicación captaran a Christian Nodal con una misteriosa mujer en Los Ángeles. Ahora, un grupo de internautas ha mencionado que esta chica es la misma mujer con la que captaron a Eric Rubin, pasándola increíblemente bien de fiesta en Cancún. Ahora los están llamando compañeros del mismo romance. Después de que Christian Nodal rompiera con la cantante Belinda, se ha comentado que el intérprete ya tiene una nueva novia y se trata de la influencer y modelo Mariana Ríos. La primera vez que Mariana y Christian Nodal fueron vistos juntos fue en ese restaurante de Beverly Hills. Christian Nodal se negó a dar alguna explicación, pero como ese video se hizo tendencia y salió por todas partes, al cantante no le quedó de otra más que explicar que Mariana solamente era una amiga. Días después, otra vez fueron vistos juntos, pero ahora saliendo de noche. Pero ahora otro escándalo llega a la vida del cantante de regional mexicano. Muchas personas originarias de Cancún aseguran que la actual acompañante de Christian Nodal es la misma mujer que fue vista en una fiesta en junio pasado con Eric Rubin. Como lo podemos recordar hace algunos meses, Eric Rubin fue captado de fiesta muy de cerquita con esta misteriosa mujer, pero muchas personas que estuvieron ahí presentes empezaron a decir que el extimbiriche le había puesto el cuerno a su esposa Andrea Legarreta con esa mujer. El propio cantante salió a declarar que esta chica era la novia de un amigo suyo, que él tuvo que viajar solo a Cancún por un viaje de negocios. Más allá de la versión que en ese momento dio a conocer Eric Rubin, el nombre de Mariana Ríos se ha vuelto muy popular últimamente. Y es que de por sí los internautas empezaron a investigar de quién se trataba. Las personas empezaron a comparar las fotos y se dieron cuenta que ella sí estuvo con Eric Rubin en aquella fiesta. Es importante mencionar que hasta este momento la propia Mariana Ríos no ha dicho nada al respecto. Es más, en el escándalo de Eric Rubin, el nombre de Mariana ni siquiera fue mencionado, para no hacer más grande la cosa con la conductora Andrea Legarreta. Cristian Nodal, cantante de música regional mexicana, únicamente. Se limitó a decir que ellos son buenos amigos, a pesar de que en varias ocasiones los han visto muy de cerquita y solos. ¿Acaso Eric Rubin se la habrá recomendado? ¿O por ahí hubo algún amigo en común que los presentó? Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.